¡Ve acá! Hablando de... ¿Y dónde está él? Espérate, déjame llamarlo, pero... Hablamos, loco, güey. ¿Qué pasa es que él le hizo una parte electrónica a la canción? Charo tiene que estar ready con esa parte de los stems. ¡Eh, camarada, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Estoy! ¡Estoy hasta la verga! ¡I'm on a party, güey! ¡No te escucho, güey! ¡Eh, mi rey, tranquilo, que el álbum va bien! ¡El álbum va bien, Paci! ¡El álbum va bien! ¡Ay, mi madre! ¿Y ahora? Pero tengo que andar de peda, güey. Que ese álbum se acaba mañana, la verga. ¡La verga! ¡La verga! ¡Estoy bien, loco, güey! Es que, papi, no coge seriedad o después. Yo no voy a decir nada. ¡Es su vida! Después de que se entreguen el disco, ¿verdad? ¡Pero cumple tu compromiso! Pero, ¿cuánto es pronto? Sí. Ya entré a mí diciendo... Me acordé ahora... Este, mañana yo pegué con estos para llevarlos los bocados. Es muy raro. ¿El disco? Bueno, esta es la situación. Son las 12 y 4 de la noche. A Farruko se le presentó una situación donde los compromisos personales que tenía, no los pudo cumplir o se vieron afectados en cierta manera. Y los compromisos que tenía aquí en el estudio casi se ven afectados por eso. So... Llegó un poco tarde al estudio. Hay un poco de tensión, obviamente. Charo, Farruko... Los demás también estamos un poquito como que... No sabemos. So Farru desde que llegó se encerró en el estudio. A hacer catch up. A ponerse el día. So... Honestamente no sé cómo va a salir este vlog hoy. No sé qué más información podamos obtener. Va a ser una noche intensa. Voy a tratar de recopilar la mayor información que pueda. Esto es cero bulto. Vamos a ver qué podemos hacer. Y cómo resulta la noche con la tensión que hay. Ya este es el día 5 de 10 días que tienen para entregar el álbum. Y la cosa se sigue complicando. Así que... Vamos a ver. Buenas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es mal. Un placer. Te voy ganando de poquito a poquito. Que tú me tienes que loquito, loquito. Manín, dame la luz porque... Ya yo expliqué ahí que hoy ha sido un día tenso. Sí, tenía compromiso con los nenes. No pude cumplir. Me la busqué como padre. Mañana tendré que ver cómo arreglo ese pedo. La vida prometía ahora y Tiago tirarle para algo. Y llevamos cuerdas meses en eso. Un ratito, un ratito. Porque yo sé que entró el tanto. Sabes que vamos. Pero hoy vamos a cumplir eso. Hoy vamos a cumplir eso. Y papi, el disco que tengo a todo el mundo corriendo. Mira cómo está esto aquí, oí. Oh, tal vez. Es mi hard, Dougie. Hay otro micrófono. Hay otro micrófono. Estaba guardado eso. ¿Qué quieres hacer para saber por lo menos... que aproveché el cúmelo y que me grabé... y la noche que hay en los otros de... Ahí está, en ese estudio. No, yo lo grabé ahí. Para ver si te acomodas... No sé si ahí. Lo voy a decir yo. Soy el viernes de siempre. Siempre. Cien tres. Saludos, buenas. Que lo qué. Todo bien en casa. Como vivo. Le estamos dando seguimiento a su caso. ¿Cómo va la noche de trabajo? ¿Quién está trabajando? Esa es la primera pregunta. Manny, ya se te quitó otra que no quiere trabajar hoy. Yo no he dicho... ¡Guau! No me decepciones. ¡Guau! Traición en Puerto Rico y traición en RD. Así va a ser la vuelta ahora en adelante. Dios libre. Oye, no me grabe que estoy en *** contigo. ¿Usted cree la segunda oportunidad? Sí, pero guardo rencores. No sabe nada, pero ¿en qué va a trabajar ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a grabar? Vamos a hacer una sesión creativa para un proceso totalmente exclusivo y alejado de tus cámaras. No, no, no. Vamos a hacer un tema nuevo. Él quiere como fluir en algo ahí, a ver si se puede incluir ya. Él sabe que mi ritmo de trabajo es rápido. Yo le hago una canción rápido, ¿entiendes? Ya sería el proceso de la producción, apretar. El tiempo que él dura para aprenderlo y poderlo interpretar. Que en verdad el delivery se basa en la interpretación. Entonces, si es por mí, uno lo monta y después, Dios quiere repartar suerte. Y un poquito de presión a Charo. No, Charo, guau, Charo, guau. Bueno, ahí lo pusieron. Mira la presión que le pusieron a cancha entera ahí, mira. Bueno. Si con eso no te pones competitivo, mi querido Charo. Tú supiste, hablamos el jueves, pero por e-mail. Quiero decirte que nos falta como que en el álbum como tal un tema, cuestión de temática. No te preocupes porque al final vamos a poner esto y el de tu. Y también. Si, pues tenemos que buscar entonces otros colores, porque esa de tu es muy nostálgica. Es parte como que la canción cambia. Sí, los acordes cambian. Ajá, los acordes cambian. Entonces cuando cambian, podemos como hacer una versión extendida de eso. O soy yo que me tengo un meloto inventado. No, manténlo ahí. Repite su acorde. Entonces podemos hacer un cambio de acorde después, más para adelante en el desarrollo de la canción. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tú? Que tenga coros que tú puedas como contestar en los coritos. Haciendo como a... Tú sabes, flow. Lo hizo en cámara porque yo no puedo decir que era tú. Es como el sistema operativo de este pará. Hacete casi todos los temas conmigo y no quieres salir en ninguno. No, diablo, lo digo. Wow, no, no es así. Oye lo que pasa, oye lo que pasa. Montó casi todo mi disco conmigo y no grabó un tema conmigo. No, eso no es lo que está pasando. Como compositora, cuando él me dice que trabaja en algo, yo voy a hacerle lo que va a sonar bien. Independientemente de que sea mi registro vocal o no, porque en mi mente yo voy a pensar que van a buscar a una persona que domine ese registro y que lo va a hacer y que le va a sonar bonito. Entonces él no entiende eso. Él cree que porque yo pude hacer de mito que eso me suena bien a mí o que ese es mi registro vocal y ese no es mi registro vocal. Y da la casualidad que todas las canciones que trabajé con él son canciones que requieren un metal de voz menos nasal o un registro donde se note que yo no estoy forzando. Y eso él no lo entiende. Cotorra aceptada. No, y siempre… Cotorra aceptada. Cotorra aceptada. Entonces la gente no piensa en eso, como que este es un instrumento, tú lo tienes que cuidar. Y el hecho de que yo pueda fluir, eso es musa. Pero eso no quiere decir que yo tenga que interpretarlo yo. Como quiera, eso no te saca de que no hay un featuring de nosotros. Ahora. Lo siento esto, damas y caballeros, me retiro, será hasta la próxima. No, yo no le voy a dañar el vlog a loco, madre. No, pero la explicación fue durísima, era muy real. De desacreditar el tipo, que no entienden que no es mi registro, bro. Y yo te puedo enseñar canciones que yo he grabado para otra gente. Y tú dices, ah, sí, pero te suena bien, sí, me suena bien. Pero si la canción se pega, yo tengo que cantarla una vez viernes, después el sábado, después el domingo. Hacer lo mismo mensual, o sea, mensual, te estoy hablando de 12, 13 veces que voy a hacer lo mismo. Ya en un año me voy a explotar la voz, entonces después hay un cáncer de garganta dio libre a uno. ¿Tú me entiendes? O que perdiste, no. Hay que cantar en su registro vocal. Por ejemplo, en mi país hay una cantante muy querida que es Miriam Cruz. Y esa señora, usted la escucha de cuando ella comenzó, y la escucha ahora, y te canta en el mismo registro. ¿Por qué? Porque tuvo muy buenos productores que le dijeron, mira, aquí es que tú brillas, explotaron su voz así. Sin embargo, no todo el mundo tiene esa dicha de decir que puede cantar las mismas canciones a sus cincuenta y tantos años que grabaron a sus veinte, a sus catorce. Hay mucha gente que no entiende eso, bro, entonces... Un punchline. Es mentira. No, no mentira. No, pero no sé, no crean que... Paruco me quiere desacreditar y no nos vamos a permitir. Me estoy esperando el Twitter y que no lo quiere dar. Ya, porque moría ahí y me hizo ver súper así cosas. Yo no soy así, porque sabes saber. Cotizar. Yo no soy así. Mira, yo estoy aquí. Mi álbum todavía le faltan un par de cosas de mezcla y materialización. Y yo estoy aquí trabajando en él. Mmm. Otra punchline. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. One love, one love. Entra muy rápido, no hay como... Una pausita o algo. Sí. Ponle un patrón hasta que vaya más bajito. No romper. Ajá, pero hay que hacerlo un poquito más fuertito. Sí, para que vaya con las... Sí. Ah, ¿cómo es? Un tiempito antes. Ah, sí. Ese es el coro. Sí. Ese es el coro. Tú me lo puedes mandar escrito ahí un momento, mano mía. Vamos a hacerle la harmonía y el lo que... Lo que... Lo que... Y el dinero. Guapacia. Big Rock Blues. Oh yeah. Sol playita en la tardecita. Agua es poco y musiquita. Y un play-li que sea de voz de solo reggae. Mi alma lo necesita. El corazón me palpita. Necesito liberar ya todo este tren. Chalo no ha hecho nada. Enseñale al brother lo de... A los bellos para que él entiende el concepto. Llégale. Ahora sí, muchachos. A dos horitas. Solo pocos pueden tener ese privilegio. No pueden verlo. Muchachos, hablen claro. Es el listening. De lo mal dije. El concepto está en la madre. Eso va a romperlo, oíste. El disco va a romperlo. No sé qué cosa es la historia. No sé qué cosa es la historia. Porque para abarcar un antes y un después. Tenía dos. Tenía dos. Hablo de esto. Yo tomanín, pero... ¿Quieres otro pedazo? Ya hablo. Estamos sobreviviendo. Sobreviviendo. Todo se puede. Interrumpimos un momento la programación. Regular, ¿verdad? De lo que es el álbum. Tenía un compromiso con el hombre. Cuando tú das palabras, tienes que cumplirlas. Tú sabes, las máquinas... No fallan. No fallan. Nunca me dice que no. Pero me enseñó el disco. Lo escuchó antes de que saliera, papi. Es un honor vivir ahí a poder escuchar el disco. Está romperlo. Es de los buenos de los míos. Vienen más cosas por ahí pendientes. ¿Y la guerra con Chalo? ¿Cuándo continúa? Neverland se va a acabar. O se quita él o me quito yo. Pero... Un empate no puede haber. Vamos a brotar la tarjeta en Amazon. Para ser la guardia. Casi está allá. Pero él no sabe quién es el pueblo con la tarjeta. Aquí tú no puedes bajar la guardia, papi. Tienes que estar mera, siempre. Small. Agárrate, Beto. Quiero brindarle el piso a la visita. Y tagete. Estaba en silencio y vino a Charo. Por eso se ve el Ice. Sí, yo hace tiempo. Sí, chécate los BB. Chécate los BB Ice. ¿Tienes la idea de BB Ice? Tú. ¿Eh? ¿Ven a BB Ice? ¿Ven a BB Ice? Guau. Charo, dame Ice. Charo, dame Ice. No, pero está luciendo bien. Los felicito mucho. Se ve el progreso. Bien, bien. Aplausos. No me dejes solos. 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 Te vamos a volver aquí para que se vuelvan todas esas mentiras. Gracias. Gracias. A ese yo le aplaudo. Gracias. 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 No, eso no está ahí. Es así de ácido. Venenoso. Estás venenoso. Eso tiene burbuja, bro. Ey, ten cuidado que es el que... Pues te puede dar como el chofal. Un chofazo. Un chofazo. Te puedo un chofazo. Te puedo un chofazo, güey. Un chofazo, güey. Un chofazo, güey. No, pero en serio se siente el progreso. Se siente... Se siente... Se ve. Me bañé hoy, se ve, ¿verdad? Me bañé. Me bañé ahí. Sí, algo así. Yo pensé que estaba hablando del progreso del disco. Que se siente el progreso del disco. Ahí se siente... Ahí lo que se siente, ¿sabe qué se siente ahí? El retroceso. Ay, Dios. Mira, voy a dejarla abierta para que... Para que expluya todo eso, ¿verdad? Son mentiras, no sé qué. No sé por qué yo siento que estaba esperando que yo diga esto, pero realmente no tengo ganas de decir nada. No digan nada, la vieja, porque voy. No voy a trabajar para allá con Meli, porque ustedes están indispuestos. Tantos chicos. Es lo que te digo. La fama le hace daño a la gente. Ya que te hicimos. Ya están pegados en el blog. ¿Y viste cómo pegados la J. Bedrano? No... Yo quisiera cantar una canción, pero es el álbum. No puedo revelarla todavía. Es más, Dios sea mi only fan, que voy a asustar el disco pirativo. Enseñanos los videos de nuevo. Enseñanos los videos de la peda. Por favor, ten... Vida. De verdad, quiero regresar. Let's go! ¡Vamos a Space! Let's go! Ahora ustedes saben por qué yo me arrepentí de Pepa y Agua Pase. A todo el mundo le gastaba el mismo efecto. Pues me valió la pena. No, ya veo. Ya veo. Pero Hugo Musa me guste. No te preocupes, Hugo Musa, que ese álbum se acaba mañana la verga. Se acabó el álbum. Yo no sé si reírme y llorar. Mi gorra brillada, mira. Como dijo mi hermano Gueto, hay teteos que no se pueden poner en pausa. No, vos sí, pero hoy trabajé. Sí, sí. Hoy trabajé. Hoy me metiste mano. Tu primera chamba. Chambiando. 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 Estamos puestos para la chamba. Chambiando. ¿Qué? ¿Qué? Lo importante es que regresó bien y no agarró sífilis. ¡Ay, tío! ¡Guau! ¡Guau, guau! Ese fue el tiempo. Madín. Madín, tuvimos pocas lentejas a tres cajas ahí. El chocero no ha gustado. Al pavo, el lomo. Qué ha gustado, güey. Sí parece, parece microondas y una nevera para no ver. ¿Trajo una nevera incluida? Le falta de nevera. 30 minutos. ¿Cuántos minutos? 30. El gallo. El Ramón. 72. Elículo 28. Una le voglia. Dos. Elbalint. El